Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un año más a la presentación de las fiestas mayores de nuestra localidad y de las majas de este 2015. Fechas en las que el pueblo rebosa de vida en sus calles, en las que se oyen dulzainas y gaitas, charangas, jotas, bullicios de los niños y la música de las peñas. Y este invierno es frío y el agua de mi cuerpo se está haciendo hielo y es que el 90% de mí se fue con tu cuerpo y antes que mi corazón cambie de color te quiero decir. Y es hoy el día en que concluye nuestra tarea representando a nuestro querido Alcoriza. Nunca podremos agradeceros todos los aplausos, sonrisas, ánimos y consejos que nos habéis dado. Por último, dar las gracias a todos los asistentes por acompañarnos en un día tan especial como este. Nos da mucha pena despedirnos de todos vosotros, pero a su vez sentimos alegría, ya que se acercan nuestras esperadas fiestas. Un abrazo. ¡Viva las fiestas y viva Alcoriza! La comparsa de Gigantes y Cabezudos de Alcoriza nos presenta hoy la última incorporación a su repertorio, el vals de Albelda. Se trata de una coreografía, obra de Lucas Marrupe y Daniel Martín y la comparsa la va a interpretar al son de la música de los dulzaineros. ¡Gracias! 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 Y tras esta magnífica y original actuación de nuestra querida comparsa y de los dulzaineros, es el momento de pasar el relevo y de presentar a las majas de Alcoriza 2015. ¡Gracias! 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 hacerlo lo mejor posible. Son días muy especiales para disfrutar con la compañía de familiares y amigos. Haremos todo lo posible junto a las abuelas del año, la Real Mocerca Chirulo y las madrinas de la Peña Taurina para que las fiestas sean inolvidables. Disfrutadlas con alegría y respeto. ¡Vivan las fiestas! ¡Vivan las Majas 2015! ¡Vivan Corisa! Aunque para la mayoría estos días significa el fin de las vacaciones, de los días de verano, de los días de estar con los nuestros, nosotros, los alcorisanos, tenemos el privilegio de contar con el acto para mí más emotivo de todos y con nuestras fiestas mayores que tanto deseamos su llegada. Javier Martínez me ha dejado una labor muy difícil porque la he hecho muy bien estos años, pero bueno, contamos con el apoyo de la comisión, con el apoyo del ayuntamiento y realmente nos sacrificamos cada año para intentar hacer el mejor acto posible de las bajas, que la verdad es que lleva bastante labor, y para ofrecer a los alcorisanos unas fiestas como se merecen. Mucha ilusión y mucha alegría de pasar este día y de que lleguen las fiestas y pasar los días. Pues invitamos a todo el mundo a que venga a pasar las fiestas con nosotras, pues todo eso, muy divertidas y nos lo pasaremos muy bien. Y son muchas las personas involucradas para que las fiestas de Alcorisa sean posibles. Y como no podía ser de otra manera, nuestra alcaldesa Julia Vicente también sube al escenario para pronunciar unas palabras ante todos los alcorisanos. Un año más nos encontramos en este magnífico escenario natural a los pies de nuestro calvario. Gracias por vuestra asistencia y participación, como siempre, en este acto cuando Alcorisa ya suena a fiesta. Hemos unido desde hace unos años la presentación de nuestras fiestas del programa de las majas, de los representantes de otras asociaciones como la Peña Taurina, el Cachirulo o la Tercera con el pregón de fiestas. Y este año ha sido un año especial, porque especial es la Asociación Caracas. Por lo tanto, un año creo que con un pregón muy importante, con un pregón significativo y con un pregón sobre todo colectivo, puesto que el ayuntamiento hemos querido reconocer esa labor que día a día llevan a cabo todas las asociaciones de Alcorisa. Y quién mejor que hacerlo la asociación más veterana, la que ha sido la cuna del asociacionismo en Alcorisa, que es la Asociación Peña Club Paraíso Caracas. Y como ya estaba anunciado, la Asociación Peña Club Paraíso Caracas es el pregonero de las fiestas mayores 2015 de Alcorisa. Es para nosotros un honor aceptar esta propuesta y expreso nuestro agradecimiento en nombre de ese gran colectivo que es el Caracas. Las circunstancias han propiciado que la junta que presido representemos a la Asociación Peña Club Paraíso Caracas en este año del 50 aniversario. Hemos intentado transmitir el asociacionismo que en Alcorisa, desde que se fundó el Caracas, ha ido evolucionando, creo que hemos sido pioneros en toda la comarca, como ha dicho Toribio, y entonces estamos, vamos, satisfechos de que esto haya ido a más. Hemos cumplido los 50 años, no los veré, pero los 100 los hemos de cumplir también, o sea que está claro. Fue en la mitad de la década de los 60 cuando Alcorisa se quedó como un pueblo muerto. Se había cerrado el salón de baile Buenas Tardes, propiedad de los hermanos Rifaterra, Santos y Jesús. Un grupo de jóvenes de nuestro pueblo pretendían constituir una asociación que les permitiera organizar bailes y fiestas con las que alegrar un poco el ambiente juvenil de la localidad. Éramos un conjunto de personas de lo más dispar en cuanto a edad, trabajo, forma de pensar, ideología. Pues todas teníamos una cosa en común, nuestro cariño para con el Caracas. El funcionamiento de toda la maquinaria del Caracas ha sido posible gracias a la labor desinteresada de los socios. Nos conocíamos todos, no importaba de dónde vinieses, porque cuando la música sonaba, todos bailábamos a un mismo son. Estos retos son los que nos hacen cada día más grandes como asociación. Que este es el pregón de 1.004 socios, que os animamos a que paséis felices fiestas, y viva el Caracas y viva el Corisa. Buenas noches. Aplausos. 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 Aplausos.